Música Llegamos al revés Música Música Con el código Música El revés, el revés, el revés Bienvenido a mi cuarto Música 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 2 pisos, escaleritas, ahora pues, yo nunca he venido a un hotel así, un cuarto así, dos pisos, para ti el baño es esencial en un hotel, no, 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 la bañera, otro cuarto, en mi baño entero de casa, ¿cuántas personas acaban aquí? 25, macho aquí cabe como, para mí como 23 personas, macho que 5 señoras, somos 3, un que 5, macho bien bañado, bien bañado, como 18, bien bañado, mal bañado como 45, mal bañado como 45, vamos a estar 7 días aquí, estamos ahora mismo en República Dominicana, estamos en el Hard Rock Café, hoy, llegado, hoy, hoy vamos a una disco con audífono, la disco de 787, con luces en PR, con luces, pero con audífono, un silencio, tú daba a todo el mundo con audífono, así que, me compré esta cámara recientemente, me compré la GoPro Max, ella graba 360, ahora mismo estoy grabando con ella, se supone que ustedes estén viendo el resto del cuarto, mientras estoy hablando aquí con ustedes, ustedes están viendo el resto del cuarto, se supone, no sé si lo estoy grabando o qué, déjame venir para acá, aquí está el baño, se supone que esté grabando, todo, aquí está el doyle, vamos a ver qué está haciendo, mi camarita 360, mi camarita 360, vamos a ver qué está haciendo, 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 estoy grabando 360, ahora mismo, se supone que ustedes no estén viendo a mí a take-off, aquí en el jacuzzi, pero a la misma vez estén viendo el paraíso, ¿entiendes? viste, no a la misma vez, se supone que yo le dite, pero... aquí estamos, la república, en esta piscina, ¿cuántos pescaditos caben? una piscina olímpica, esta es una de cuántas? hay 12 piscinas aquí en el hotel, y esta es una de dos? trece, y esta es una de ellas, saluda, saluda para el blog, pero que hermanito, estamos activos, 24 horas, dominical en la casa, 25-8, con los bodys, no te metas para la perla, que te puede caer sin brazos, ay papá, ahora mismo, ustedes no lo oyen, pero yo tengo música aquí, para que escuchen también, para que oigan, porle, para que oigan, para que nos desmoneticen, ahora mismo, estamos escuchando, o sea, esto es como un party de disco, pero, al final es mejor party que esto, ajá, pero escuchándolo, sabes, todo el mundo tiene audífonos, y enséñame ese besito, un besito, un besito, un besito, bebe, taqui, taqui, un besito, un besito, un besito, y, 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 Yo tengo un blog que es de República Dominicana, que viene con mi familia hace como dos años o tres y yo corrí ese camino pero no es lo mismo, cuando uno crece uno ve las cosas diferentes Vamos por el blog, por el blog que esta congelada, congelada, el que sabe sabe a cuanto esta esa agua Voy para el agua, voy para el agua que se joda 3, 2, 1, 2 Ya lo está bien llanito por poco me meto La aplique, la aplique, ahora si Nosotros somos turistas, no sabemos a donde vamos pero se llama Isla Saona Vamos para Isla Saona, así que no se vayan, que vamos para Isla Saona Oeco Vamos para Isla Saona Oeco La aplique, la tecla, lo que vamos para Isla Saona sigan viendo el kinca sigan viendo los blogs los amos ustedes piensan que no pero Ustedes piensan que no, pero en verdad yo estoy agradecido con que me apoyen, hoy día agradecido. Estamos un día a una playa privada, ya está ahí cerca esa cámara. Playa privada o no, llegamos a Madagascar. Esta agua está más clarita que la abuela un pana mío que se llamaba Abuela Clara. Y lleva ese crédito a los aburridos que eran tosticinadictos. ¡Préngala! ¡Préngala! ¡Préngala agua! ¡Préngala agua! ¡Pá! 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 Espera, vamos para el agua, vamos a voltear. ¡Saluda! ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Pá! 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 ¡Ah, ¡ie Whilst! ¡Ruinto! ¡Pá! Les voy a dar mi feedback hasta ahora acerca de lo que ha sido el viaje a República Dominicana. Ya yo había venido a República Dominicana, pero como les dije, en los carritos no es lo mismo, ¿sabes? O tú no piensas igual que cuando tú eres pequeño, pienso que hemos disfrutado un poco más y con las personas que estoy pasando, hasta ahora todo va súper bien, no se vayan que voy a seguir dándoles contenido aquí, todavía me quedan tres días, así que quédense conmigo. Ok familia, acabamos de llegar a lo que les dije, que es el waterpark de donde nos estamos quedando, que es el hotel, aquí les dejo la... A chorrerita, si se están dando cuenta que hay diferencias de calidades, es porque ahora mismo yo estoy grabando, ¿verdad? Con lo que es la cámara que yo uso, con una Sony, pero en ocasiones también estoy grabando con una GoPro que me compré, así que ahora mismo estamos grabando con la Sony, pero vamos a grabar con la GoPro ahora. Ok, estamos aquí ya, arribita, no para abajo, un poquito de taller. Ok, estamos aquí, vamos, un poquito de taller. ¡Gracias! Nos vamos a mandar fuego con las bombas. ¡Gracias! 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 ¿Habrá COVID en esa piscina? ¡Gracias! 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 ¡Está huelio antes de venir para acá! ¡Está huelio algo! ¡Aplícala! 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 ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ale! ¡Ale, viejo! ¡Okey! ¡No! ¡Nнакомa una palabra. Nosotros nos estamos metiendo en esto y él en ningún momento me dijo que esto es. Y yo me lo estoy metiendo. ¿Qué estás comiendo ahí? ¿Qué es eso? Es como iguanita. ¿Qué es eso? Porque un día voy a tener esto y tengo una maldita olla. Estoy hablando en serio. Todavía me pongo el pantalón kaki del colegio. Si no tengo más nada y no hay cuarto para comprar más. A veces me pongo hasta los zapatos a mi papá y es que yo nada más veo como tres mil pesos al mes. Y eso es para pagarlo de agua luz y el internet. Mi novia no me llama tampoco me quiere ver y en la mañana me despierto por el olor del café. Tengo mucho tiempo que no me tiro una foto y para mi cumpleaños ni me compran el bizcocho. Yo voy a jugar la loto. Estoy harto de estar roto. No puedo tener lo mismo y ya me estoy volviendo loco. Es que lo juego de pelota ni lo oigo por el radio. No hay para televisión y nunca jugué Super Mario. Hago olivo a diario. Me hace falta el salario pero con Dios por delante me voy a hacer millonario. Un saludo especial desde Punta Cana. Alexander la estatua aquí para Puerto Rico y a Kim Morales Block. Dale.